Bueno, buenas tardes. Mientras se carga la presentación, quería aprovechar para agradecer la invitación de la Sociedad Valenciana en Nefrología y, concretamente, de mi amigo José Luis Gorriz, para poder estar aquí con todos vosotros. Y, por permitir, nos tuteamos, que somos colegas. Y, en este caso, pues para hablar de lo que son los acercamientos terapéuticos que podemos tener en aspectos relacionados con la obesidad, aunque ya vemos que todavía hay muchas cosas en el aire. Creo que es un aspecto que hay que seguir trabajando de cara a futuro, porque muchos de los ensayos clínicos que están haciendo con excelentes fármacos que tenemos o que vamos a tener para el tratamiento de la obesidad no contemplan del todo la presencia de la enfermedad renal crónica y, por tanto, puede que queden muchas preguntas abiertas. Bueno, estos son mis conflictos de interés en relación con el tema. Pasaré por estos puntos. Hay alguna cosa que quizá pueda repetir, pero creo que nos vamos a pisar poco el doctor Pantoja y yo. Y, bueno, pues este es uno de ellos que creo que ha quedado bien claro. O sea, hay una relación clarísima entre obesidad y enfermedad renal crónica. Y si vemos, por ejemplo, en esta gráfica, a medida que vamos progresando en el índice de masa corporal con todas las limitaciones que tiene, 30, 35, 40, se va incrementando de manera progresiva lo que es la posibilidad de declinar filtrado glomerular estimado. O sea, no estamos hablando solo de albuminuria, sino incluso de caída de función renal. Así que el primer mensaje es este. La obesidad es un factor de riesgo independiente, además, de enfermedad renal crónica y de caída del filtrado. Estos son los estudios que sustentan todos estos datos. No voy a entrar en ellos. Simplemente los he traído porque, como podréis ver, no solo está el índice de masa corporal, sino como muy bien se ha dicho, ya empiezan a aparecer parámetros de definición de fenotipo, como es el índice de cintura, que creo que es el aspecto importante porque tenemos que ir un poco más allá del índice de masa corporal a la hora de definir cómo es la obesidad de mi paciente. Y porque, además, no solo es en la caída del filtrado, sino como, por ejemplo, en esta excelente revisión se demuestra, la obesidad es un factor de riesgo para quien no tiene todavía enfermedad renal crónica, para que aparezca en el futuro. Y para quien la tiene, pues para que progresen muchísimas de las alteraciones relacionadas con el proceso y que incluso también haya dificultades a la hora de entrar en trasplantes, etc., etc., como muy bien se ha dicho. Bueno, esto es una de las diapositivas que muestran un poco eso, pero fijaros en que en esa parte izquierda de la diapositiva ya no solo está el índice de masa corporal, aparecen unos porcentajes que tienen que ver con el porcentaje de grasa corporal, que al fin y al cabo es lo que define la obesidad. La obesidad es un exceso de grasa corporal. Habrá que medirla. No nos pesamos en la báscula solo para saber los kilos que tenemos, sino tenemos que saber nuestra composición corporal y cifras por encima de 25% o 35% en hombres o en mujeres, estaría indicándonos que hay un exceso de grasa corporal y, por tanto, es diagnóstico de obesidad, aunque mi índice de masa corporal sea 24. Eso es obesidad. Y eso es obesidad porque, además, en este estudio sí que específicamente realizado en personas con enfermedad renal crónica versus las que no, me interesa remarcar la presencia de obesidad abdominal, sobre todo en el rango de índice de masa corporal normal. De 22 a 24.9, las personas con enfermedad renal crónica tienen un 26% obesidad abdominal, frente a las que no tienen enfermedad renal crónica, que son un 11%. O sea, prácticamente multiplica por 2.5 la existencia de obesidad abdominal cuando nadie pensaría en ella, puesto que el índice de masa corporal es normal. Si nos vamos al sobrepeso, el porcentaje de personas con enfermedad renal crónica y obesidad abdominal es de casi un 70%. O sea, que las cifras estas que se han dicho que nos vienen en el 2035, hay que sumar todos con los que no contamos porque no los metemos dentro de la obesidad. Así que el segundo mensaje es la alta prevalencia de obesidad abdominal en personas o en pacientes con enfermedad renal crónica. Y ya se ha dicho aquí también cómo se mide. Si es muy fácil, además, tenemos la posibilidad de medir la cintura abdominal, cosa que no hacemos ni los endocrinólogos, pero cada vez está más implantada la presencia de las impedanciometrías en cualquiera de las consultas ya especializadas. Y esto, además, nos va a dar datos del músculo, como antes se decía, también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y vamos un punto más allá. He aprovechado esta recientísima publicación respecto al síndrome cardiorrenal, porque en este por fin nos meten a los metabólicos, cardiorreno metabólico, donde aquí aparece el manejo de la obesidad como uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para el manejo de este proceso. Y, por tanto, el tratamiento de la obesidad es un aspecto clave también para el abordaje de este tipo de pacientes. Pacientes que, por otra parte, son complejos porque, generalmente, cuando llegan a vuestras manos, están con filtrados bajos o si vienen de la mano de cardiología con insuficiencias cardíacas. Así que, en ese sentido, el manejo de la obesidad no es tan sencillo. Y más aún cuando, desde la nefrología, con criterios claramente lógicos y sensatos, se nos dice, bueno, enviarnos a los pacientes que tengan filtrados por debajo de 30 o albinurias por encima de 300, o pregresiones rápidas, como antes se ha dicho en vuestras presentaciones. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en los ensayos randomizados con fármacos estos pacientes no entran. Y, por tanto, no tenemos datos de los, como decía antes, buenísimos fármacos que tenemos a día de hoy para poder extrapolarlos a los pacientes con enfermedad renal crónica que veis vosotros en las consultas. Así que tendremos un poco que extrapolar lo que, en principio, estamos consiguiendo con pacientes con funciones renales mejores. Bueno, con estos miembros tendremos que hacer este cesto. Y esto es lo que, en principio, podríamos aplicar en personas con enfermedad renal crónica, con intervenciones en el estilo de vida, con diferentes fármacos que aparecen aquí, pero que ya voy a aprovechar para tachar algunos porque no están en España y no vamos a poder utilizarlos. Y, por tanto, nos vamos a centrar en los análogos de GLP-1 fundamentalmente, aunque los glucosúricos siempre aparecen por ahí como una de las opciones, porque algo de pérdida de peso generalmente suele conllevar. La cirugía bariátrica se ha comentado y también diré alguna cosa sobre ello. Bueno, y terminaré con algún aspecto más relacionado, en alguna situación un tanto especial, no tanto de enfermedad renal en instancias más avanzadas, pero sí en pacientes con trasplante renal. Porque es verdad que los nuevos fármacos están transformando el tratamiento, el horizonte del tratamiento en estos casos. Bueno, voy a empezar por un abordaje dietético. Vamos a volver a rescatar a la dieta mediterránea, puesto que estamos en una situación y en un sitio geográfico que teóricamente debería ser propicio para ello, porque este es un estudio español que se ha hecho en Córdoba, en personas que ya han tenido un evento cardiovascular previo. Estamos hablando de prevención secundaria, solo con intervención dietética. Y en revistas como Lancet o Clinical Nutrition, dos excelentes revistas, han publicado estos papers, el primero de ellos, para ver si evitaban un segundo evento con intervención de dieta mediterránea versus dieta baja en grasa. Seguimiento de siete años y se consigue una reducción muy importante y significativa con la intervención de dieta mediterránea, a favor, por tanto, de lo que todos tenemos en mente que habría que hacer. Bueno, pero como el motivo de hoy es ver qué pasa con el riñón, este mismo grupo ha hecho un análisis para ver qué importancia tiene la obesidad en el desarrollo o la evolución de la enfermedad renal crónica. Y con este mismo estudio, en una subdivisión de los pacientes en estos cuatro subgrupos, analizan la función renal a cinco años, concretamente el filtrado glomerular estimado, y aquí ya vemos que la función renal basal era peor en aquellos pacientes, sí con obesidad, pero fundamentalmente cuando está la diabetes de por medio. Y cuando se juntan la obesidad y la diabetes, la diabetes, que ya sabéis que existe el término, pues todavía peor. ¿Qué ocurre después de cinco años de intervención? Bueno, el grupo global ya se ve que hay una caída del filtrado glomerular en los dos grupos, pero todavía es peor en aquellos con dietas bajas en grasa, solo que es lo mismo, mejor en los que llevan dieta mediterránea, y cuando se analizan por subgrupos aquellos pacientes que tenían una mejor evolución y donde había una diferencia mayor entre los dos abordajes dietéticos eran aquellos en donde la obesidad y la diabetes estaban juntos. Por tanto, en ese grupo es especialmente importante un abordaje de calidad de la dieta. No estamos hablando tanto de perder peso, sino de que los nutrientes sean de calidad y, por tanto, aquí también podemos hacer algo simplemente con intervenciones de este tipo. Y estas son las dos conclusiones de estos estudios. Que la dieta mediterránea en global ya contribuye a preservar la función renal, y si no vamos al subgrupo de obesidad y diabetes todavía el beneficio es mayor. Pero, bueno, todos estáis esperando, supongo, qué pasa con los fármacos. Bueno, pues con los fármacos, como nos hemos quedado prácticamente con dos grupos, casi, casi no vamos a cargar a uno de ellos, porque ya veis lo que dice aquí esta revisión, que en aquellos ensayos donde se incluyen pacientes con enfermedad renal crónica, la pérdida de peso con los glucosúricos, lo habéis dicho antes en una de las presentaciones orales, la pérdida de peso es mínima. Ahí vamos a tener poca chicha. Son excelentísimos fármacos para proteger el riñón y el corazón, y los vamos a poner por eso, pero si vemos el objetivo de pérdida de peso, bueno, poquita cosa va a ser. Mientras que los agonistas de GLP-1, aquí sí que tenemos datos muy potentes, son los que voy a mostrar fundamentalmente, pero, insisto, poco dato relacionado con enfermedad renal crónica. Tenemos el flow, que sí que todos estamos esperando, en ver qué nos dice con el tratamiento ya en una población muy específica, y algunos otros, como aquí se muestran, y que antes el doctor Górdiz también me comentaba que estaba inmerso en algunos de estos estudios, más mecanísticos que otra cosa respecto a estas moléculas. Bueno, el caso es que en los últimos años lo que tenemos es un bombardeo de moléculas del mundo de las incretinas, ya sean análogos de GLP-1 de diferentes tipos, o ya combinaciones de duales o incluso de triagonistas, como puede ser retatrutida, donde están el GLP-1, agonista de GIP y agonista de glucagon, juntos con unos resultados espectaculares en pérdidas de peso, y que tenemos que ver en qué se traducen, en cuanto luego ya a eventos, que es lo importante en estas poblaciones. Estos fármacos de segunda generación permiten que más del 50% de los participantes tengan pérdidas de por encima de un 15% de pérdida de peso, con lo cual estamos hablando ya de datos muy potentes, y los más recientes están acercándose a pérdidas del 25%. Se están acercando a las técnicas quirúrgicas y, por tanto, insisto que en un futuro vamos a ver cosas muy buenas. Y, además, pues sí que han demostrado prácticamente todos los beneficios a nivel cardiometabólico, pero ya veis que lo que se analiza son parámetros de este tipo, que son muy buenos para el riñón, pero no hay datos específicos del riñón como tal, insisto. Así que, bueno, pues vamos a ver. Esto es lo que se consigue en pérdidas de peso con orfogliplón, que es una molécula GLP-1 agonista oral no peptídica y que, por tanto, es inconveniente que tiene nuestro reversus actual de tener que tomarlo como hay que tomarlo, se lo saltan y te lo puedes tomar como quieras, con los alimentos o sin ellos, sin ningún problema, y con una eficacia francamente buena, pasando por semaglutida 2.4, aquí sí que tenemos por lo menos su antecesor de semaglutida 1 milígramo, hasta lo que os decía, retatutrida o tircepatida en tratamientos prolongados, que se van al 25% y que, por tanto, pueden revertir muchos de los procesos secundarios a la obesidad, y entre ellos, por ejemplo, la diabetes. Pero recordad lo que os decía antes, el cuarto mensaje, la enfermedad renal crónica no está aquí habitualmente representada, porque es uno de los motivos de exclusión. Y, por ejemplo, en esta revisión, donde uno ve aquí que ni siquiera hay que hacer ajustes de dosis por el estadio de la enfermedad renal, vayas donde vayas, no hay que hacerlo, pero se va al último de los trabajos publicados y donde los criterios de exclusión se enumeran, que hay muchos, pues cuando estás por debajo de 30, olvídate. No vamos a tener pacientes de estas características. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, recuperemos tircepatida con un desarrollo clínico impresionante, con estas pérdidas de peso, que, por cierto, aprovecho para decir que son mucho más brillantes cuando no está la diabetes de por medio. Todo esto de aquí son pacientes con diabetes y obesidad que tienen pérdidas de peso muy buenas, pero no tan buenas cuando no hay diabetes. Todavía no sabemos muy bien por qué. Y uno de ellos sí que analiza en un estudio, bueno, un subestudio del mismo, en el Surpass 4, y enfrentándose a insulina agrargina, algunos datos que tienen que ver con este compuesto de enfermedad renal, de macroalbuminuria, pérdidas o caída del filtro de un 40%, situaciones de enfermedad renal ya más terminal o muerte renal, con un hazard ratio de 0,58. O sea, un 42% de reducción con una pérdida de peso de más de 11 kilos, frente a lo que ocurre con la argina, que, como todas las insulinas, incrementan un poquito el peso. Lo que pasa es que esto es fundamentalmente expensas de macroalbuminuria. Por tanto, nos faltan todavía datos potentes de qué pasa con el filtrado, porque, insisto, todavía no hay estudios para ello. ¿Qué tenemos en perspectiva? El flow. El flow lo han parado, ya sabéis, porque aparentemente los resultados interinos han sido buenos, pero metían pacientes con estas características. Así que aquí sí que va a haber pacientes con filtrados de entre 25 y 50, que ha dado lugar a que la media filtrado en los pacientes que se han metido es de 47, pero es semaglutida a un milígramo. No es semaglutida 2.4, que es la que va a salir para obesidad, es la dosis de diabetes, porque estos pacientes tenían una enfermedad renal diabética de base y, por tanto, volvemos a tener la limitación de ver si una pérdida de peso muy potente va a tener una influencia interesante en esto. Aunque os he dicho que los inhibidores de SGLT2 aquí nos van a ayudar poco, cada revisión que se hace sobre ellos se ponen todos los mecanismos que pueden ser buenos para el riñón y entre ellos se habla de la pérdida de peso. Ahí aparece. Pero volvemos a recuperar esto. En los estudios específicos dedicados vais a mirar el peso, cómo ha ido, y no aparece probablemente por lo que os decía antes, porque probablemente esta pérdida de peso es muy pequeñita o mínima. Así que por el peso no vamos a esperar que estos fármacos nos ayuden demasiado. La cirugía bariátrica sí. Hay pérdidas de peso muy potentes, por encima de un 35%. Los mecanismos, bueno, incluso todavía ni se saben. Aquí veis todo interrogantes por todos los sitios, porque no sabemos si los cambios que se producen en incretinas u otras alteraciones a nivel de adipoquinas, como antes también comentaba el doctor Pantoja, pues pueden estar aquí influyendo. Pero sí que se consiguen muchísimas cosas. Aquí sí que se han visto aspectos ya específicos del riñón que os he resumido en esta tabla, donde no se ve nada, pero que, bueno, pues poniéndolo un poquito así, algo se ve. En azul, evolución de filtrados. Son impresionantes. 45 a 51, 47 a 60, 48 a 58, 87 a 102. Pues lo que ocurre, lo contrario de lo que ocurre habitualmente, que con el paso del tiempo va cayendo, aquí aumenta incluso a mediciones de tres años. O sea, que estamos beneficiando clarísimamente a estos pacientes que entran en estos programas. Y si miramos ya albuminuria o proteinuria, dependiendo de qué situación más alto hubieran los pacientes, ocurre aquí lo contrario, que baja en todos los análisis que hagamos. Estamos protegiendo al riñón con la cirugía bariátrica, indudablemente. Por tanto, con todo lo que tenemos hasta ahora, pues empezamos a tener fármacos que, como decía antes, se están acercando ya a las técnicas quirúrgicas. Pero mañana en la consulta, en mi país, aquí, España, ¿qué hago? Pues, ¿qué tenemos? Cambios en el estilo de vida, liraglutida 3 milígramos, no tenemos otro agonista de GLP-1 de momento para indicación en obesidad y las técnicas quirúrgicas. Y recemos todos para que tengamos dentro de pocos hemaglutida 2.4. Parece que este año va a salir, pero todavía no lo tenemos. Y parece que TIRCE también está en puertas para llegar. Si tenemos estas moléculas, la posibilidad de tratar de una manera potente a nuestros pacientes la vamos a tener ahí. Pero vamos a tener que aprender a manejarlos en cuanto a dosificación y demás, porque veremos a ver la tolerancia de pacientes ya con funciones renales tocadas, a ver cómo es. Y, bueno, pues volviendo un poquito a esa situación del trasplante renal y demás, donde muy bien se ha dicho que puede haber situaciones que no sean buenas para estos pacientes. De hecho, hay menos posibilidades de recibir el trasplante si hay una situación de obesidad importante. Permitidme que haya hecho esta pequeñita intromisión con datos de nuestro departamento, que presentamos el año pasado en el Congreso de Diabetes, con una N pequeñísima, ridícula, pero por compartir un poco la experiencia, teniendo en cuenta que cerramos el análisis en el 2022. Bueno, con algunos pacientes con trasplante renal ya trasplantados en donde hemos tratado con agonistas de GLP-1 o inhibidores de GLP-2, las pérdidas de peso sí que se producen, un 7%, con liraglutida, con dulaglutida o con inicialmente semaglutida para dosis de diabetes. Todos estos pacientes, cuando pusimos el agonista de GLP-1, era porque había también diabetes por medio. La glicada bajaba un 0,4%, no mucho, pero tampoco partían de glicadas muy altas y aquí se produjo, en por lo menos un año de seguimiento, una caída de 3 mililitros por minuto, a pesar del tratamiento con agonistas de GLP-1, frente a lo que ocurre con los glucosúricos. La pérdida de peso es mucho menos brillante, bueno, lo que estábamos diciendo. Hay una disminución de glicada que no está mal, pero tenían filtrados también mejores y, fijaros, se vuelve a comprobar que, efectivamente, estos fármacos para el riñón van francamente bien. Aunque es verdad que el filtrado inicial de los agonistas era peor, 43, que los que iniciamos con el glucosúrico estaba en 56. Bueno, creo que son fármacos que se complementan, que pueden ser muy interesantes e insisto que cuando tengamos moléculas realmente potentes de esta familia tendremos que ver un poco qué pasa. ¿Hasta qué hemos llegado? Bueno, la obesidad está claro que es un factor de riesgo independiente de enfermedad renal crónica y de caída del filtrado glomerular, que es un aspecto clave su tratamiento en el manejo, incluido el síndrome cardiorreno metabólico, pero que, desgraciadamente, sigue siendo un criterio de exclusión y que necesitamos estudios dedicados, específicos, para poder resolver lo que se planteaba aquí, con qué trató a mi paciente con obesidad y enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Gracias.